Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros amigos y seguidores de medios digitales informativos de Que Paz en Villado, que están a esta hora conectándose a este envío. Nos encontramos desde el sector del barrio El Delirio Covisán, sobre la calle 42 con 17, en la vivienda de un abuelito que nos ha hecho el llamado el día de hoy, porque pues hombre, lamentablemente como siempre, el sistema de salud en el departamento del METE y en Colombia casi que ni funciona. Estamos con don Carlos Herrera, quien sufre de cáncer de piel desde hace algunos años y lamentablemente la entidad prestadora de salud Cajacopi no le ha querido prestar la atención necesaria. Como les dijimos, estamos el día de hoy desde el barrio El Delirio, sobre la calle 42. Por favor, ayúdenos a compartir este envío para que se enteren de lo que está pasando con don Carlos aquí en la capital del departamento del METE. Bueno, vamos a dialogar con la familia de don Carlos, con don Carlos, que nos cuenten qué es lo que está pasando. Mi señora, venga para acá. Muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nora Isabel Herrera Barreto. Doña Nora, cuéntenos qué es lo que pasa con don Carlos. Bueno, mi padre tiene un cáncer de piel, lo han venido llevando al médico, le ponen citas cada cuatro meses para que lo vean y lo atienden, le toman una foto, lo atienden, le dan acetaminofén con amoxicilina. Para los cuatro meses darle otra cita con otro especialista que hace exactamente lo mismo, solo le toma la foto y vuelve y repite los mismos medicamentos. O sea, siempre que ustedes lo llevan a Cajacopi, al médico donde los dirigen ellos, la misma vaina, la fotico, el acetaminofén y nada más. Sí, señor, siempre es la misma historia. Entonces, él ya a la edad que tiene, como se está viendo, él como está de cansado y de enfermo y de flaco, desnutrido, y el dolor en su brazo dijo, no más, yo no quiero perder más el tiempo por allá. O sea, él está muy malito y Cajacopi ya se pegó de eso, porque en la historia dice que él había dicho que no volvía. ¿Cómo va a volver? ¿Cómo va a querer volver si van a sacrificar más cinco años en esa misma situación? Bueno, yo le voy a pedir un favor a usted con todo respeto, por favor, mostrémosle a los televidentes de medios digitales informativos de qué está sufriendo don Carlos, por favor, Daniel, para que ustedes se den cuenta que la cuestión es grave, no es cualquier cosa, es algo de verdad grave, grave lo que está sufriendo don Carlos. Su mano prácticamente la puede estar perdiendo ya, además de verdad que es algo que es lamentable lo que estamos viendo con don Carlos. Ya puede taparle, gracias. Lo hacemos no por amarillismo, lo hacemos porque queremos que ustedes, nuestros seguidores, se den cuenta de la situación grave que está viviendo don Carlos y que Cajacopi, hombre, como se dice coloquialmente, lo está esterapeando, ya lleva mucho tiempo terapiándolo. Este señor con cáncer de piel, hombre, que siempre que lo llaman, le dan los mismos medicamentos y según la familia, lo llevan es para la foto. Don Carlos, ¿cuál es el llamado que le hace usted a su seguro, a donde lo están atendiendo, a Cajacopi, hombre, ¿cuál es ese llamado que le hace usted? Yo les puedo hacerle llamar, es que nunca han hecho nada de decir, tome un testo o haga una, desde eso estaba más pequeño, hace cinco años estaba más pequeño. ¿Hace cinco años que usted empezó con esto? Claro. Esto ya lleva como 10, 12 años. Y ya, como cinco años para arriba y para abajo, gastando pasajes, semanalmente, no es que ya eso se aburre uno. Don Carlos, últimamente lo han llevado al médico y ¿qué le ha dicho? No, la última, la misma cosa, la misma cosa, que vayan del uno, que vayan del ocho, que vayan del uno, que vayan del ocho. Como quien dice, lo tienen para allá y para acá y no le prestan atención. ¿Usted, qué siente en esa mano? ¿Es mucho el dolor? ¿Siente la manito? ¿Puede mover los dedos? No, 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 es que ya se me pusieron piedras. Sí, ya se me hizo. No, 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 pero sí, me duele mucho para moverlo. ¿Pero usted puede mover los dedos? No, yo mismo no. Vea, grave la situación que estamos viviendo con don Carlos aquí en el sector del barrio El Delirio, Cogizán, porque vea, ya la movilidad de sus manos también la perdió. Bueno, su merced, usted hizo un video a través de las redes sociales del diputado Arley Gómez, por ahí lo montó Arley, nosotros observamos ese video, nos contactamos con ustedes, pero usted en el video mencionó a una persona que hoy, apenas le hicimos el llamado, vino y está aquí con nosotros porque quiere brindarle y prestarle la atención. ¿A quién mencionó usted en ese video aparte de Arley Gómez? Es que en el momento que yo veo que Cajacopi no me ayuda, me voy a buscar al doctor Pedronel Macías Valencia. Le lloré y le supliqué y él se condolió de ver la situación y con mucho gusto me está colaborando, o si no, así habíamos seguido. Después también a don Arley Gómez le supliqué lo mismo y ahí sí, vea, están poniéndole mano a la situación porque de verdad que esto ya para nosotros nos sentimos impotentes, no podemos hacer nada. Nos tocó acudir a esta gente de buen corazón. Bueno, queremos hacer la salvedad que nosotros sí observamos el video a través de las redes sociales de Arley, lo tratamos de contactar, él sí se contactó con nosotros, nos dio más o menos indicaciones del caso y luego nos contactamos con la persona. Venga para acá, concejal, que está hoy con nosotros, que es el concejal Pedronel y él fue quien nos dio la dirección, nos dijo dónde ubicar la señora y hombre, hoy está aquí porque él quiere apropiarse del tema. Venga para acá, concejal. Háganse aquí al ladito de don Carlos. Bueno, concejal, bienvenido a MD y medios digitales e informativos. ¿Cómo ve esta situación usted el día de hoy? Lamentable, de verdad que es donde nos damos cuenta la falta del apoyo gubernamental, el abandono de las EPS y cómo a las personas realmente les toman del pelo y hoy vemos cómo está acá el señor totalmente afectado, ya con ese brazo prácticamente perdido y como lo vemos ya está gangrenado y está con una infección bastante severa y pues abandonado totalmente así como lo podemos ver. Entonces, pues, el llamado, pues, yo precisamente tan pronto supe que su hija me busca y yo inmediatamente llamo, busco la atención, le informo a la alcaldía a través de la Secretaría Social que hay un adulto mayor que requiere atención prioritaria, que requiere una intervención de manera inmediata porque así como lo podemos ver, el olor es tremendo, la infección es tremenda y pues él está totalmente desnutrido. Entonces, que la EPS se haga cargo, que la alcaldía a través de la Secretaría Social en el programa de adulto mayor se haga cargo y pues precisamente estoy hoy aquí porque yo, así como ya lo solicité, porque yo tengo las evidencias que inmediatamente solicité la atención y que lo recogieran, lo llevaran y le brindaran la atención especializada que él requiere. El abuelo necesita en ese momento una hospitalización, él necesita una intervención por especialistas y que se le brinde la atención suficiente, médica, científica, que necesita y pues que la alcaldía entre a ser parte, llevarlo a un albergue temporal mientras que le brindan la atención necesaria que él está buscando y pues el llamado a las autoridades, llamado al gobierno municipal para que nos atiendan y nos apoyen. En este caso, en este momento estoy llamando al gerente de la ESE para que él nos ayude con una ambulancia y llevar el abuelo para que en un centro de salud le hagan la estabilización y ahí le hagan la remisión a un centro de segundo nivel qué es lo que estamos necesitando y pues el llamado a las directivas de Cajacopi para que le brinden la atención. Él tiene su seguro, él tiene su subsidio de Cajacopi, pues que Cajacopi le brinde la atención que nunca le ha querido dar. Así es, consejero, vamos a pedirle el favor que si puede otra vez, porque queremos evidenciar ante las cámaras de MD y medios digitales informativos y de qué paso envillado, cómo está la mano del señor, porque simplemente a Cajacopi o a quien corresponda no se le ha dado la bendita gana de atenderlo como tal. Él es don Carlos Herrera, quien sufre cáncer de piel hace cinco años y siempre que ha ido a que lo atiendan le han salido con lo mismo. Consejero, usted está viendo y evidenciando cómo tiene esa manito, ¿no? Sí, señor, efectivamente la mano está totalmente necrosada, totalmente gangrenada, con una infección severa y realmente estamos viendo las condiciones en las que está el abuelo, pues hay que llamar inmediatamente la atención médica para que le brinden la atención primaria, lo estabilicen, le hagan un lavado quirúrgico, lo hospitalicen y le brinden la atención necesaria que él requiere. El abuelo necesita una intervención, pero ya. Además que mire, concejal, esto que él tiene, ya le puede tapar porque está molestando ahí, esto que él tiene también está afectando otras partes de su cuerpo porque mire que está de verdad sumamente flaco, está acabado, mire el abuelito como está y de verdad que uno como ser humano no entiende cómo estas benditas entidades de salud no hacen las cosas como deben de ser o por qué no de verdad le ayudan a estos abuelitos como el que de verdad lo necesitan, concejal. Sí, en este momento voy a llamar a la secretaria de Salud Municipal, a la jefe Tania Cortés, para que por favor ella entre a intervenir en este caso como máxima autoridad de salud del municipio y nos ayuden, nos ayuden realmente en la atención al abuelo. El abuelo está totalmente desnutrido como lo podemos ver, aparte de que está desnutrido pues tiene un estado avanzado de esta infección, de esa enfermedad, de este cáncer que le está realmente acabando con su vida, con su brazo y pues vamos a hacer, de acá no nos vamos hasta que no lleguen las autoridades a atender al abuelo y se lo lleven de aquí para brindarle la atención que él requiere. Hagamos una cosa, mientras usted le marca a Tania Cortés que ojalá nos conteste para tenerla acá en vivo también, pues no vamos a tenerla en cuerpo, pero sí la vamos a tener en audio acá en vivo a través del celular y que nos dé una razón de cómo le va a ayudar a este abuelito. Ya está el concejal acá gestionando todo el tema, entonces esperemos que la doctora Tania nos conteste y que hombre, pues de verdad le demos solución a este tema porque es algo muy, pero muy grave. Venga para acá mamá. ¿Cuál es la petición que usted le hace a Cajacopi, a los entes que tienen que ver con este tema? La petición que yo les hago es que no nos sigan pimponeando, que no nos sigan mandando a él de un lado a otro, por favor. En la edad que él tiene, se cansa demasiado. ¿Qué edad tiene él, perdón? 86 años. Y se cansa, ahí donde está él, ya está cansado, él ya se quiere entrar porque esos huesos ya no aguantan una silla de esas. Les suplicamos de corazón, nos atiendan, pero ya que le hagan algo, no solamente la acetaminofenina y la moxtacilina, eso ya no tiene nada que ver con lo que él tiene. Por favor que nos atiendan, lo hospitalicen, le limpien, le hagan algo lo más pronto posible porque eso ya le va subiendo poco a poco al hombro. Bueno, usted le hizo un llamado a los diferentes entes de salud, pero también le hizo el llamado al concejal Pedro Nel, quien hoy vino aquí a estar aquí con nosotros. Nosotros también lo llamamos, lo contactamos, y dijo, listo, Gustavo, hágale que ya voy para allá. Él viene a prestarle también los servicios, no solo como concejal, sino como ser humano, porque esto no es de colores políticos, ni de partido. Esto es de ser un ser humano y que de verdad le quiera servir a la ciudadanía. Y pues Pedro Nel siempre lo ha hecho porque sabemos de su buena labor. ¿Qué decirle usted a los demás concejales, a los diputados del departamento del Meta, al mismo gobernador y al alcalde? Pues en este momento yo lo único que estoy pensando es que si en algún momento se necesita que este doctor Macías vaya a ser gobernador, lo apoyemos. Vaya a subir su cargo, vaya a subir su cargo político, que lo apoyemos, por favor, porque sí hace las cosas. Él sí pone cuidado a los pobres, a los que necesitamos. Él está encima de la situación. Por eso, eso quiero, que lo apoyemos en algún momento porque él nos está apoyando. Así mismo uno lo debe apoyar. Bueno, concejal, fue imposible la comunicación. De pronto es que está en alguna reunión la doctora Tania. Deben estar en reunión, porque estoy escribiéndoles acá, comunicándome con Tania. Voy a comunicarme con el despacho del señor alcalde también para ver si a través del despacho podemos contactar o al gerente de la ESE o a la secretaria de Salud porque deben estar en reunión, pero estoy escribiéndoles. Entonces, en este momento vamos a llamar a un asistente del despacho del señor alcalde para ver si de pronto están por ahí y los logramos localizar para que nos manden urgente la atención médica que necesitamos. Así es. La idea es esta. Nosotros no vinimos aquí a hacer amarillismo con nadie porque eso no es lo de nosotros. Eso se los dejamos a otro de medio. Nosotros somos Servicio a la Comunidad Totalmente, MDI, Medios Digitales Informativos, Entera Tevillado, Alerta Llano Noticias, TDI Colombia, Millano TV y nuestro medio ¿Qué pasó en Villado? Siempre han estado ahí al servicio de la comunidad y de eso se trata. Hemos venido aquí donde este abuelito hombre que lamentablemente el día de hoy, don Carlos Herrera, está sufriendo esta situación grave. Ustedes ya vieron cómo tiene ese brazo. Creo que no hay necesidad de mostrarlo más porque no queremos... Pero mire, don Carlos es una persona que dice que lleva más de cuánto con ese problema, don Carlitos. Como ocho años. Imagínese usted y todas las veces, todas las veces que él ha ido a que lo atiendan siempre es lo mismo, ¿no, don Carlos? Sí, sí. Le mandan de un médico para otro y otro médico para otro y otro médico para otro y así. Tómenle fotos. Solo le toman la fotito y chao. Y la misma fórmula le dan todos igual. Y la foto, y adiós. Otra cita, como son tan ligeras las citas, entonces son cada cuatro meses que dan una cita. Y eso sí va avanzándole la enfermedad. Ahí está, pues, la denuncia grave que hacen aquí desde el sector del barrio de Lirio Covizán en la calle 42 donde vive don Carlos quien, hombre, lamentablemente está sufriendo, don Carlos Herrera, quien lamentablemente está sufriendo de esta enfermedad, cáncer en la piel y que de verdad prácticamente ya ese brazo lo tiene, dijo el otro, muy pero muy en mal estado, dice que no puede mover ya sus deditos, hombre, es lamentable esto, lamentable que en Colombia con ese sistema de salud que tenemos suceda esto, es lamentable que los adultos mayores no tengan atención prioritaria en estos sitios, que Cajacopi, hombre, como siempre, salga, como se dice coloquialmente y me van a excusar la palabra, mamarle gallo a sus usuarios porque no es la primer denuncia que recibimos de Cajacopi, son varias las denuncias que hemos recibido de Cajacopi, es lamentable que esto lo estemos viendo aquí en Villavicencio, bueno, por fortuna por aquí tenemos al concejal Pedro Nel quien ya en este momento está haciendo contacto con alguien de la alcaldía y se va a personar del caso totalmente, entonces esperemos que a partir de hoy ya empiecen las cosas a mejorar, mujer, la idea era venir a dar a conocer el caso como medios de comunicación, no hacer amarillismo porque en ningún momento dijimos vamos a hacer amarillismo, le dijimos vamos a traer al concejal, vamos a gestionar y lo estamos haciendo, ¿no? Sí señor, ese fue el pacto que hicimos porque usted me quiere colaborar para que esto lo sepa mucha gente, se den cuenta en cómo está la salud más de lo que se imagina todo el mundo. Así es, porque la idea no es hacer amarillismo con la gente, a nosotros no nos interesa eso, volvemos y lo repetimos, es el servicio a la comunidad, medios digitales informativos fue creado para eso, para el servicio a la comunidad concejal, venga un momentico para acá, le contestaron, ¿qué le dijeron? en qué quedamos porque ya vamos a terminar este envío, ¿en qué quedamos con este caso de don Carlos Herrera concejal? En ese momento ya me estoy comunicando con la jefe que maneja las ambulancias de la S municipal para ver si es posible y me envían la ambulancia para sacarlo y llevarlo de una vez a un centro de salud y que allí sea el momento, Esperanza, buenas tardes, ¿cómo le va con Pedronel Macías? ¿Aló? Muy mal. Buenas tardes, señorita Esperanza, gusto. Ahí está hablando el concejal con la señorita de las ambulancias. Es que, Esperanza, estoy acá en el barrio Covisán, delirio, delirio Covisán se llama, y estoy con un caso crítico de un adulto mayor de 86 años que tiene un cáncer de un brazo totalmente gangrenado, tiene prácticamente en un estado crítico, crítico, y necesitamos una ambulancia para sacarlo de aquí y llevarlo ya a un centro de salud para que le... ¿El abuelo? Total, el abuelo está totalmente en estado de nutrición y tiene gangrena, el olor que tiene, tiene hasta gusanos en el brazo, entonces, a ver si es posible y si es posible y enviamos una ambulancia para que lo llevemos y empezarle a brindar una atención en urgencia. Él tiene atención de... Él tiene subsidio de Cajacop y tiene el seguro de Cajacop y tiene el seguro y sacarlo al centro de salud más cercano donde le brinden estabilización y de ahí que los médicos decidan la conducta del abuelo porque él necesita una atención muy prioritaria. Claro, que la urgencia ya pasó porque ya probablemente le van a apuntar ese bracito. Pues de todas maneras... en este momento tengo las dos ambulancias sacando dos primarios, uno de por día y el otro de los cremos. Si es tan amable, me envía todos los datos en la dirección y el nombre del paciente. Sí, ya. Pero me tiene consejal paciencia porque no le garantiza qué hora me reciban los pacientes en el hospital. Usted sabe que el hospital se fue una, dos, tres horas para que le ponían a un paciente. Yo se lo dejo en lista para cuando yo tenga disponibilidad de cargo allá llega. Ya le voy a enviar los datos, dirección, ubicación, todo entonces y voy a estar atentísimo entonces. ¿Listo? Bueno, bueno jefe, entonces ya le envío los datos. Listo. Bueno, gracias. Bueno, ahí ustedes escucharon lo que el tema de ambulancias van a prestar la atención pues como ella dice son solo dos ambulancias van a tener que tener un poquitico de paciencia ellos pues igual el abuelito está un poco cansado, lo vamos a dejar descansar pero lo importante es que ya se hizo la gestión y van a venir por él. Muy agradecida don Gustavo, le agradezco en el alma porque me cumplió, cumplió en venir a mirar las situaciones que nos encontramos. No señora, a nosotros no nos agradezca, agradezcale a la gente que sigue MDI Medios Digitales Informativos, al concejal Pedro Nel, al mismo diputado Arley Gómez que fue por el que vimos el video, entonces de verdad agradezcale a ellos y agradezcale a Dios primeramente que hay gente que tiene buen corazón y no como Cajacopi que mire lo que está pasando entonces vamos a estar muy pendientes de este caso, vamos a hacerle seguimiento a ver qué pasa con don Carlos Herrera y hombre, esperar que esto llegue a una pronta solución porque de verdad su manito está muy mal aconsejal. Algo más para decirle a los seguidores de Medios Digitales Informativos quedamos comprometidos ya, ¿no? Sí señor, no, estamos haciendo la gestión yo pensé que el abuelo ayer había sido retirado de su hogar porque ayer yo ya hice la solicitud a la Secretaría Social de Villavicencio pero lamentablemente el abuelo está acá otra vez no lo vinieron a recoger y entonces en ese momento me está llamando el gerente de la ESE Municipal vamos a contestarle ahí está el gerente de la ESE Municipal perdón me les pago por acá vamos a escuchar qué le dice el gerente de la ESE Municipal al concejal a ver si vamos a escuchar qué dice soy aquí con un caso demasiado crítico bien, bien gracias al señor acá trabajando juicioso es que me tocó venir a al barrio Cobizán necesitamos una ambulancia urgente para sacar un abuelo que tiene un brazo gangrenado y con gusanos acá en una casa sí señor está totalmente desnutrido y abandonado y con un brazo que le huele terrible sí señor ya mismo yo aquí voy a estar hasta que hagamos algo y lo saquemos y lo estabilicemos y lo mandemos a brindarle atención el abuelo tiene seguro de caja copia entonces ya mismo le envío la atención estoy aquí porque ayer había hecho la solicitud a la alcaldía y no no vinieron los de la Secretaría Social y hoy está aquí los medios digitales haciendo la noticia entonces me tocó venir listo ya ya lo sacamos ya bueno doctor ya le envío los datos bueno señor ahí está el compromiso pues de el gerente de la S municipal ya van a enviar la ambulancia entonces esperemos que venga la ambulancia que lo recoja lo trasladen y por lo menos le presten atención a ese bracito bien sea hoy bien sea mañana pero que lo lleven pero que lo lleven que es lo que necesitamos y que le presten toda la atención a don Carlitos hombre que mírelo como está y malito consejal muchas gracias por atender el llamado a los medios digitales informativos no de verdad que es una labor nuestra es una labor nuestra hacer esta tarea y de verdad que el abuelo necesita la familia necesita porque como podemos ver es una familia en extrema pobreza y el abuelo es un abuelo totalmente vulnerable que requiere la atención y la intervención del estado y pues nosotros los que podemos hacer gestión estamos acá para ayudarlos yo de aquí no me muevo hasta que no llegue la ambulancia y lo lleve y le empiecen a brindar el abuelo necesita atención pero ya urgente así es consejal bueno nos vamos despidiendo estén vivo mi señora Dios me la bendiga gracias por habernos abierto las puertas de su casa a los medios digitales informativos vinimos a colaborar antes que hacer noticia antes que hacer amarillismo vinimos a colaborar esperemos que haya servido algo nuestra visita esperemos que sí muchas gracias muchas gracias como don Carlitos que le damos gracias a Dios que les concedió hacer las cosas así es gracias a Dios primeramente gracias a Dios primeramente y gracias al doctor Macías gracias a don Arley les agradezco en el alma que me hayan mandado tan excelente periodista y no creo no creo que la persona que tenga papá y mamá vaya a pensar que esto es amarillismo o que esto es política no creo póngase la mano en el corazón y dénse por favor cuenta que el que tenga un papá en este estado se puede estar muriendo de la agonía de sentirse tan impotente y no saber qué hacer ya que Cajacopi solamente se clavó las manos y dijo que era porque no había querido volver obvio que va a querer volver una persona cada cuatro meses a la foto de la mano y váyase con acetaminophenia moxacilina les agradezco mucho Dios los bendiga amén amén bueno esta es la información de que pasó en Villado para los medios digitales informativos TDI Colombia Millano TV alerta llano noticias entérate Villado que hacen parte de este conglomerado de medios digitales que estamos ahí siempre para servir a la comunidad lo de nosotros no es hacer amarillismo lo de nosotros es servir a la comunidad tal cual como lo hicimos el día de hoy nos vemos más adelantico vamos a esperar que llegue la ambulancia vamos a hacer unas tomitas que vamos a estar colgando en nuestras redes sociales ahorita más tardecito chao chao gracias por ver el video gracias por ver el video